Meditaciones de vida del Sagrado Corazón de Jesús Delicias y gozo en el misterio de la cruz Hijo mío, dime que sí, dime que tu mirada se levantará al cielo y contemplarás mi grandeza, mi inmensidad en el firmamento alfombrado de azul o en el cielo tachonado de estrellas dime que sí, espero recibirlo todo de ti por eso hoy he suscitado en tu corazón el deseo de encontrarte a solas conmigo hoy quiero abrazarte, quiero hacerte sentir los latidos de mi divino corazón como balbuceos de amor para ti si verdaderamente estás decidido en ser apóstol de mi Sagrado Corazón pondré en tu pecho dos insignias la insignia de la Santa Cruz y la de mi Divino Corazón porque los apóstoles de mi Sagrado Corazón deben encontrar delicias y gozo en el misterio de la cruz el misterio de la cruz te abre las puertas del cielo el misterio de la cruz escudriñado a conciencia te hace semejante a mí la cruz es el medio que suelo utilizar para purificar el alma y los corazones la cruz es galardón de oro que te lleva a un deleite constante en lo profundo de tu ser la cruz purifica, purifica tu interior de tal manera que tus rasgos humanos se van perdiendo lentamente y plasmo en ti mis rasgos divinos porque te he formado semejante a mí por lo tanto debes ser perfecto, debes buscar la santidad, alcanzar la virtud la insignia de mi Santa Cruz te llevará a caminar conmigo por el camino de la amargura y una vez estés en el Monte Calvario póstrate en mi presencia divina alábame, gloríficame y ríndeme todos los tributos que como Dios me merezco he muerto en una cruz para darte vida, he muerto en una cruz para redimir al género humano de todo pecado he muerto en una cruz para vencer y derrotar las fuerzas tenebrosas del mal déjame poner en tu pecho la insignia de mi divino corazón para que haya una fusión de amor, para que te sientas cercano a mí para que los latidos de mi sagrado corazón te lleven a una contemplación profunda de cada uno de mis misterios divinos misterios que suelo revelar a los pequeños y sencillos y como eres pequeño y sencillo por eso te he llamado para que te consagres a mi divino corazón cortes de raíz con el pecado y te salgas de las cosas del mundo porque quiero llevarte a las bodas del Cordero quiero que pases a integrar el canto la alabanza de los santos ángeles en el cielo mi divino corazón ha de estar unido a ti y de qué manera pues debes pensar en mí, en el amanecer piensa en mí mientras vas de camino piensa en mí cuando trabajas piensa en mí cuando vayas a reposar en mis brazos durante el descanso de la noche mi divino corazón es una hoguera de amor para ti y para todas las almas te pregunto en este día en qué te preparas para consagrarte a mi sagrado corazón estás dispuesto en ser mi vasallo de amor estás dispuesto en entregarte a mi voluntad para yo obrar en ti de acuerdo a los designios que te he trazado en tu vida estás dispuesto a morir a tu yo y a tu egoísmo estás dispuesto a rendirme toda la gloria en el santísimo sacramento del altar si tuviese que descender del cielo y experimentar de nuevo los acérrimos sufrimientos de mi sagrada pasión gustosamente lo haría mi mirada paternal jamás se apartará de ti ya llevo escrito tu nombre en la palma de mi mano estoy escribiendo tu propia historia en el libro de la vida ya tengo para ti un puesto de predilección en el reino de los cielos recuerda que mi sagrado corazón es un océano de amor y misericordia mantente atento y vigilante para que mis gracias divinas no te las arrebaten y sea lanzado al escampado como discípulo de la escuela de mi sagrado corazón pongo en tu pecho en tu corazón mis dos insignias mi santa cruz y mi divino corazón porque una vez firmes un pacto de amor conmigo serás mi propiedad serás el deleite por el cual me he quedado en todos los altares de la tierra esperando de ti adoración y reparación y gloria medita en silencio delante de mi sagrario esta hermosa meditación que te acabo de decir sagrado corazón de jesús en vos confío sagrado corazón de jesús en vos confío sagrado corazón de jesús en vos confío